Hola, en este polimedia vamos a tratar de los metabuscadores. El objetivo es conocer qué es un metabuscador. Es muy sencillo, un metabuscador es un sitio web que se encarga de concentrar los resultados de varios buscadores y ofrecernoslos conjuntamente. Esto que se puede ver como una ventaja también se puede ver como un inconveniente porque el metabuscador al mezclar los datos de varios buscadores lo que hace es hacernos perder la prioridad que ha establecido el buscador con lo cual puede que nos entierre el resultado que estamos buscando en más resultados pero bueno es una opción más a tener en cuenta. Dos de los metabuscadores más conocidos son metacrawler y dogpile que vamos a ver un momento. Por ejemplo si ponemos en metacrawler astronomía pues veremos que nos ofrece resultados de... bueno esto es un anuncio, tiene un fondito azul que igual no se aprecia pero pone sponsor a anuncios de google. Y luego este por ejemplo lo ha encontrado en google en yahoo search en bing. Este también en google en yahoo search en bing. Los primeros los han encontrado casi todos en los tres, lo que no nos dice en qué orden los ha encontrado. Otro podría ser dogpile. Vamos a hacer lo mismo. Y veréis lo mismo. En principio aquí también tenemos un cuadrito azul que llega hasta aquí abajo que no sé cómo se verá en pantalla. Pero depende de cómo la tengáis ajustada pero podéis ver que aquí pone sponsor estos son anuncios de google, de google, de google, de google y de google. Aquí empiezan los resultados en lo que se llama búsqueda orgánica que es búsqueda no de pago. Y aquí tenemos pues que este está encontrado en google yahoo search en bing. Este en yahoo search en bing, este en google no lo ha encontrado. Y este en google y en yahoo search. Vale, para terminar con este polimedia quería hablaros de cómo hacerse un portal personalizado de búsqueda. Que es con una herramienta de google que podemos encontrar en esta página que os pongo aquí, que está aquí. Es un motor de búsqueda personalizado en el que, digamos, las funcionalidades más básicas son gratis. Y consiste en que tú puedes montar una ventana de búsqueda que sólo busque en tu web. Entonces te indexa el contenido de tu web y puedes poner un buscador. Buscar esta típica ventanita de buscar, puedes incorporarla a tu web de forma muy fácil. Y con esto pues acabo el apartado de los metabuscadores.